Buenos días, esto empezó un 15 de agosto, ahora el martes va a ser 5 años que Emi no está, Emi falleció por un problema de corazón y estábamos con Dona y dijimos bueno, vamos a hacer algo por él, el nombre de él y empezamos a juntar, dijimos bueno vamos a juntar los juguetes porque justo ese domingo era el día del niño y empezamos a juntar los juguetes y bueno no teníamos nada en ese momento y empezaron a aparecer juguetes donde no nos imaginábamos y bueno y esto empezó, la colecta de Dona empezó al nombre de él, así que bueno por eso lo queremos recordar y bueno espero que esta colecta de este año, del cuarto año, nos salga todo bien, que podamos juntar mucho, que puedan colaborar todos con nosotros, así que bueno y es un recuerdo lindo que podemos hacer a él y gracias a él. Un homenaje y además la capacidad que has tenido vos particularmente de convertir por ahí el dolor en algo positivo. Sí, sí, la verdad que esto me ayuda muchísimo a ayudar a los niños con necesidades y yo creo que él también nos guió a la Fundación Soles porque fue casualidad, yo fui al hospital a llevar juguete al hospital de niños y de la nada vi el cártel que decía Fundaciones Soles y entré y bueno yo creo que fue él también el que me guió hasta eso. Fue como un impulso, digamos. Sí, sí, sí. Y esta semana es creer o reventar, siempre digo, esta semana muchas señales de él han aparecido, así que yo creo que esta colecta también va a ser muy buena. ¿Qué señales? Contale el ejemplo. Plumitas, siempre aparece. Iván que nunca creyó en eso, un día estábamos juntos y bueno, cayó una plumita de la nada y encontramos plumita donde no, en lugares que no, bueno no te imaginas que va a haber una pluma. Y bueno, yo creo que él nos manda, esta semana nos manda muchas señales. ¿Qué mensaje le das por ahí a los papás, a las mamás que han perdido un ser querido como un hijo que es bastante difícil hasta de definir, digamos, ese dolor? Mira, yo creo que cada persona lleva su dolor como puede y bueno, lo único que yo les puedo decir es que piensen en ellos y que si pueden ayudar a otra gente o a otros niños con problemas que a ellos les pasó, que lo hagan. Es eso lo que yo les puedo decir, porque cada uno lo lleva como puede. El dolor siempre está, nunca se va y ni se va a ir tampoco, pero cada uno lo canaliza como puede. Y yo les aconsejo que si pueden, que ayuden a las demás gentes, a los chicos con necesidades o a la gente, a los ancianos que son los que menos pueden, o sea, son los que no pueden valerse, sí, por sí solos. Así que yo les aconsejo eso. Gracias Alicia. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias.